Diversos sectores de El Salvador marcharon este viernes para exigirle al presidente Nayib Bukele que presente al Congreso una reforma al sistema de pensiones que prometió durante su campaña electoral para brindar a los trabajadores una pensión digna y justa. Sindicalistas, maestros, exveteranos de guerra y trabajadores de diversos rubros se dirigieron a la Casa Presidencial para entregar al mandatario una carta en la que le exigen resolver el tema de las pensiones. Sin embargo, un grupo de agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden de la Policía colocó una barricada a casi un kilómetro de la sede de la Casa Presidencial para evitar que los manifestantes llegaran a su destino, pero permitió avanzar a una comitiva de seis personas para entregar el documento. Bukele anunció el 15 de septiembre de 2021 en un discurso en el marco del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica que el Ejecutivo enviaría en un mes, a partir de ese momento, dicha propuesta, pero hasta ahora no ha sido enviada al Parlamento.